Y ahora añado yo, si desde Roncesvalles a Burguete habríamos andado 3 kilómetros desde Burguete a Espinal cerca de 4, y todavía aún un cuarto regato y un pequeño repecho que da lugar al R. Casabalco-Videa, un tramo de asfalto en descenso pero hasta la más artesanal de las fuentes de agua fresca que se pueda desear.